¡Suscríbete al canal! 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 Y quiero que te quedes tan solo unos instantes, quiero que veas mi fin. Yo que te di todos mis sueños, y para mi nada soñé, yo que creí tenerlo todo. Mira mi amor, me equivoqué, porque me hiciste pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya no sé quién soy. Camino entre fracasos y esquivo los arpasos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes, quiero que veas mi fin.